A un año del operativo, Bovinas Blancas, la Policía Federal alanó tres sitios públicos y privados en Bahía Blanca. Por orden del juez federal de Campana Adrián González, Sarbay, personal de la División Drogas Peligrosas de esa fuerza buscó documentación relacionada con el expediente que investiga el tráfico de cocaína hacia Canadá y Europa, a través de un cartel integrado por mexicanos, colombianos y argentinos. El 18 de junio del año pasado los investigadores secuestraron en Bahía Blanca poco más de 1,3 toneladas de cocaína, oculta en bobinas de acero que se embalaban en un galpón del parque industrial. La droga estaba escondida en bobinas de acero. Telam, ese predio, ubicado entre la zona urbana y el área portuaria, fue uno de los allanados este viernes por la Policía Federal. Según trascendió, requerían documentación relacionada con la tramitación de acceso al parque que realizaron quienes participaron de las operaciones ilícitas. Con el mismo fin, también la justicia también ordenó operativos en la asesoría letrada del municipio, ubicada en el principal edificio del gobierno local, y en la sede de una empresa marítima en el puerto de Ingeniero White. En ese último domicilio se abrían alojados temporariamente los elementos con los cuales se buscaba ocultar el cargamento. Mirá también, bobinas blancas, dos toneladas de cocaína y un canal verde, en la aduana. En el caso del procedimiento en el municipio, el propio intendente Héctor Gay reveló que los agentes policiales requirieron el expediente de habilitación para el galpón donde se encontraron las bobinas con la droga. El jefe comunal dijo que databa de una gestión tres veces anteriores a la suya y fue muy crítico con la investigación judicial. ¿Cómo puede ser que aún no haya personas de Bahía Blanca involucradas en la causa?, preguntó horas antes de los allanamientos. Esto era lo que veníamos reclamando, sobre los procedimientos de hoy, porque después de un año solo hay personas vinculadas en forma lateral pero nadie involucrado directamente, agregó. Mirá también escándalo en Paraná, procesan al intendente Sergio Barisco como financista de una banda narco el año pasado, González, Sarvá y dictó. La falta de mérito para el despachante de aduana Damián Limansky y los hermanos Wask, todos vallenses y vinculados comercialmente a los mexicanos procesados, señalados como miembros de un poderoso cartel que enviaba grandes cantidades de cocaína a Canadá como una manera de llegar al mercado estadounidense. Uno de los procesados era Rodrigo Alexander Naguera Ramírez, 59, asesinado junto a su hijo dentro de su departamento de Belgrano. Por ese crimen fue detenida la abogada del acusado. Rodrigo Alexander Naguera Ramírez, 59, fue asesinado en su departamento de Belgrano. El pasado 28 de mayo el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca recibió el expediente judicial madre, luego de que el Tribunal Oral Federal en Egrado 4 de San Martín se declarara incompetente. Las partes involucradas en la investigación tienen cada una seis días para analizar los cuerpos de la causa y emitir una opinión respecto de la continuidad del trámite. Una vez que culmine la ronda, antes de la feria judicial, los jueces de Bahía Blanca se expedirán sobre el planteo de incompetencia respecto de quién debe seguir investigando.